¡Aguanta, Hanston! Potok, tienes que ayudarlos. ¡Agárrate fuerte, Potok! ¡Date prisa, Tark! ¡No aguanto más! ¡Lo ha conseguido! ¡Falm! ¡Potok! ¡Lánzame tu brazo! ¡Despierta, Tark! ¡Te necesitamos! ¡Por favor, tienes que reaccionar! ¿Qué ha pasado? Sheila, os habéis salvado. Solo yo. Tenemos que sacar a los demás. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Potok! ¡Acerca la rama a Hanston! ¡Ya lo tengo! ¡Te ayudaré! ¡Voy a por Ramán! ¡Voy a por Ramán! ¡Os habéis portado como dos héroes! ¡Gracias, amigos!